Buenos días, siempre empiezo mi día bañándome para poder despertarme bien y porque una vez que se levantan los niños ya no hay tiempo de hacer nada. Mi niño Robin Sebastián casi siempre se levanta primero y me gusta pasar tiempo con ellos antes de empezar a trabajar porque si no no los veo casi nada durante todo el día. Y bueno, los voy a dejar que vean unas de las cositas que hacemos en la mañana. Sebastián es súper risueño y casi siempre está feliz, muy raramente se levanta de mal humor y cuando se levanta de mal humor es porque algo le duele, le están saliendo los dintes o algo así. ¿Sí? ¿Quieres un poquito de pan? ¿Sí? ¿Quieres? ¿Abre? Hola. 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 Yo les estoy intentando enseñar español pero como su papá no habla casi nada de español, solamente un poquito. Es un poquito más lento el proceso pero yo intento hablarle solamente en español solo hablarle solamente en español. Estaba frío. A mi niña, se llama Briar Fiona, le encanta el maquillaje. Está obsesionada. Aquí también. Luego. Cure todo el acné. ¿El acné? Acné. ¿Papos? Sí. ¿Eso? Ajá. Ok. Creme. ¡Gracias! Yo casi no uso maquillaje, solamente me pongo un poquito, pero la verdad es más que nada porque no sé cómo maquillarme muy bien y me da muchísima envidia a todas esas personas que saben maquillarse muy bien. Espero algún día poder aprender un poquito más. Pero ahora que estoy embarazada no tengo ganas de hacer nada. Últimamente le estoy echando muchas ganas a la decoración de mi cuarto y he comprado un montón de plantitas y otras cositas que se ven muy bien. También aquí tengo sábila, cactus, un bambú y esta en inglés se llama Peace Lily. Que supone que te trae paz y tranquilidad. Y... aceites. Ya está. Últimamente me he estado dando cuenta que tan importante para mí es tener todo bien organizado, bien decorado, porque me ayuda muchísimo a mi salud mental y me ayuda a sentirme a gusto. Y ahora vamos a trabajar. Hace casi un año mi cocina fue inspeccionada por el departamento de salud, pasó la inspección y gracias a todas las personas que me han apoyado en las redes sociales, en TikTok especialmente, pude abrir una dulcería que la operó desde mi casa. En mi cocina casera puedo hacer y vender cualquier tipo de producto que no necesite refrigeración. Y cada vez que quiero vender un producto que contenga fruta fresca tengo que mandarle una muestra a un laboratorio. Y entonces ellos miden el nivel de agua y acidez para asegurarse que no sea dañino al consumidor. Aquí estoy haciendo un nuevo producto que se llama pica fresa. Tengo mucha hambre, entonces me voy a hacer un omelette con tocino, cebolla, champiñones, brócoli, espárragos, pimiento, queso. Se los voy a mostrar. Ahora que estoy embarazada me mareo, sino como cada 3-4 horas, entonces estoy comiendo cositas durante todo el día. Me voy a mostrar. Me voy a, ¡mán! Te quiero, me voy a poner aquí la chá. Sofía, me voy a poner. Pues no, me voy a poner esto. Sofía, yo quería ponerlo al que me lo heo. Me voy a poner del gimnasio, como cada uno, por lo que me heo. A un poco de fresco, me voy a ponerlo. Y me voy a poner el verde. Pero hay un poco de fresco y estájo que hace, que me voy a poner en el canto. Yo, este sí, me voy a ponerlo de miel y así quedó estoy haciendo la pica fresa y tengo tres artenes diferentes porque no sé si se acuerdan que la primera vez que hice una tanda así enorme se quemó entonces ahora hago porciones más pequeñas y cada una de estas porciones da más o menos 130 cucharitas pica fresa mi versión de la pica fresa es muy parecido a ese dulce mexicano que se llama pica fresa con la gomita adentro pero la diferencia es que yo las hago con fresas orgánicas azúcar saborizante de fresa orgánico chile en polvo y está delicioso ayer lavé corté y molí 40 libras de fresas orgánicas es la mezcla que uso para los rollitos de fresa con chamoy está aquí en esta olla enorme como pueden ver hay 18 o casi 20 libras de la mezcla que uso para los rollitos de fresa con chamoy es muchísimo y en total esta semana tengo que hacer 30 hojas de silicón o 27 hojas de silicón de rollitos de fresa con chamoy y ya hice nueve voy a hacer otros nueve mañana otros otros nueve y pues tengo que empezar para que queden todos los parejos que queden el mismo peso y que los clientes reciban el mismo producto cuando vuelvan a ordenar los rollitos de fresa con chamoy también los hago con fresas orgánicas ácido cítrico azúcar y un poquito de limón los meto a mi deshidratador por más o menos 16 horas y así quedan como una hoja delgadita con chamoy y fresa y la verdad estos han sido mis frutas favoritos de los que hago aquí en la dulcería están súper ricos aciditos me encantan todavía me falta cortarlos y de cada uno de estas hojas de silicón salen más o menos tres órdenes diferentes de los rollitos de fresa con chamoy y cada orden lleva más o menos media libra de fresas orgánicas no parecen pero llevan bastante vamos al correo a checar el p.o.box por razones de seguridad no es muy buena idea tener la misma dirección de mi negocio y de mi casa entonces saqué este p.o.box aquí me regresan todos los paquetitos que yo mando que no llegan al lugar correcto acabo de salir del correo porque hace como dos semanas me hablaron que tenía un montón de paquetitos que tenía que ir a recogerlos y yo fui hace dos semanas pero no me entregaron todo y mira resulta que hay paquetes desde el año pasado es una caja llena de paquetes ya ni siquiera uso estos sobres los he cambiado cambiado el color entonces son de hace muchísimo desde que estoy embarazada traigo un antojo así diario de unos bisquetes que venden aquí en un restaurante de comida rápida se llama bojangos y pues no son muy saludables pero están tan ricos voy por uno y llegamos a bojangos esperando aquí en carolina del norte yo conocí bojangos y nunca los probé hasta que me embaracé y después de que probé por primera vez tengo una obsesión no puedo dejar de pensar en ellos a diario no son súper saludables pero salen tan ricos hacen los bisquetes frescos cada mañana solamente es un pedacito de pollo empanizado adentro está buenísimo ok ya terminé nueve tandas de rollitos de fresa con chamoy tres tandas de pica fresa aquí están las tres por mi falta meterlas al horno para deshidratarlas un poco miren aquí están todos los paquetitos que me han regresado por direcciones incorrectas y les pido por favor por favor que si piden de una pequeña empresa pues obviamente algo que no sea como amazon antes de pulsar el botón de comprar por favor revisen su dirección yo me pongo muy triste cuando me regresan los paquetes primero que nada porque quiero que les lleguen quiero que los disfruten y también porque pues como soy una empresa pequeña y yo tengo que pagar cada envío que cuesta de a veces cuesta 350 y a veces me cuesta hasta 15 dólares a veces si es un paquete muy grande me cuesta hasta 20 25 dólares pues yo tengo que pagar eso no entonces la política de la mayoría de las pequeñas empresas es que si quieren que volvamos a mandar el paquete pues tienen que pagar por el envío pero pues eso es es una experiencia desagradable no y aparte estos son dulces son comestibles entonces la calidad del producto ya que fue regresa y tiene que volver a ir pues para cambiar entonces no les va a llegar o les tengo que mandar un producto que no va a ser 100% la calidad del que debe ir o tengo que mandar un producto nuevo que eso a mí también me cuesta no sé por favor ponga la dirección correcta a ver si encontramos a los dueños este paquete es de adriana vamos a ver qué pidió adriana que no llegó unas paletitas que ya están medio derretidas porque pues envió de ida de regreso y antes no mandaba ya lo seco pero ahora sí este paquete es de paola unas paletitas de fresa que también están un poquito derretidas y unas picagomitas este paquete lo mandé en febrero entonces llevan cuatro meses vamos a ver la condición de las gomitas cuatro meses después de haber estado en el sol y en la salsa de chamoy mire están enteritas pues y están así como pegajosas pero están enteras ahora estoy imprimiendo todas las etiquetas que tengo que poner en los paquetitos para los rollitos de fresa con chamoy tengo que ponerle las etiquetas y los logotipos a 80 de estas bolsitas para los rollitos de fresa con chamoy y haciendo las bolsitas de la pica fresa entonces es lo que me falta hacer para poder terminar mi día de trabajo espero algún día poder mandar a hacer empaques y envolturas con el logotipo y el nombre de la dulcería pero de momento aquí están las etiquetas que yo diseñé esto me toma más o menos dos horas y media entonces casi siempre me pongo a ver un show de televisión o una película mientras que hago esto acabo de terminar son como las 5.20 y pues hice todo lo que tenía que hacer excepto revisar mis correos voy a revisar correos el papá de mis niños y yo estamos en proceso de separación entonces ellos están los niños están con él durante la mitad de la semana y conmigo la mitad de la semana entonces hoy le tocan a él entonces yo voy a cambiarme voy a ir al gimnasio y eso es todo gracias por acompañarme adiós gracias por acompañarme adiós gracias 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 es